Calcula el término que falta en cada caso Muy bien, a esto profesor decimos solución Si nosotros vemos un valor profesor de 2,1 por 10 a la 61 Multiplicado todo esto por una incógnita El cual es igual a 8,4 por 10 a la 58 Entonces yo lo que tengo que hacer acá profesor En el problema A Es decir lo siguiente, modo práctico Mira, observa Que esto va a ser igual Lo que está multiplicando ¿Cómo pasa? A dividir Ah, profesor Lo que multiplica Pasa a dividir Entonces sería 84,8 8,4 Entre 2,1 Sería 4 Multiplicado por 10 a la 58 Y como 10 a la 61 está dividiendo En la división a bases iguales Se resta Y el denominador sube con signo cambiado El está con más, pasa con menos Todo esto pasa a dividir No te olvides De tal manera, profesor, acá Que este valor incógnita Es 4 Por 10 Y resto Sale negativo Y diría profesor Le presto 1 Y sería 11 menos 8, 3 11 menos 8, 3 5 menos 5, 0 Sería 4 por 10 a la menos 3 Y en el modo científico Profesor de nomenclatura científica Lo puedes dejar ahí Porque no tiene más valores O puedes poner de este modo Y eso es lo único que harías Pero te recomiendo Solo de este modo En la nomenclatura científica Veamos ahora la B La B, profesor, igualito Veo yo Que este es un valor 2,1 Por 10 A la 68 Multiplicado Por dicha incógnita Y es igual A 8,4 Por 10 A la menos 56 Entonces, profesor Esto será igual Igual 8,4 Entre 2,1 Sale 4, profesor Por Los dos tienen 10 Entonces pongo el 10 Como él pasa a dividir A bases iguales En una división Se restan los exponentes Pero como él está en el denominador Al pasar arriba Está más Pasa con menos A eso hablamos Se restan los denominadores Entonces, profesor Este es igual a 4 Por 10 Y se sumaría Porque los dos son negativos 6 más 8, 14 Llevo 1 5 más 6 es 11 Más 1, 12 O 4,0 Por 10 A la menos 124 Ahí está Ahí lo tenemos Siguiente, profesor Veamos La C La C Nos habla, profesor De 3,6 Por 10 A la menos 42 Dividido ahora Entre una incógnita Y este es igual A 7,2 Por 10 A la menos 82 Profesor Como él está dividiendo Él divide Pasa a multiplicar Y él De lo que está ya multiplicando Con él Pasa a dividir Mira el cálculo mental Observa esto Si yo te digo A ver Aquí Voy a ponerlo un poquito más claro Esto A Entre B Es igual a C Si quiero despejarse Esto, profesor Estaría diciendo Él que está dividiendo Pasa A multiplicar Y sería B por C Ahí está Y C Ahora, profesor Pasa a dividir Y sería A sobre C Igual a B Ahí está A B Entonces Si intercambiamos C pasa a dividir Y él pasa a multiplicar Perfecto Con esa idea matemática Decimos Que la incógnita Profesoria Sería Este valor Entre él Este valor Entre él Ve Date cuenta Es A Entre C Él Porque él Que está dividiendo Pasa a multiplicar Y él pasa a dividir Entonces digo yo, profesor Aquí Que estaría hablando Tres coma seis Entre Siete coma dos Y esto sería Cero coma cinco Multiplicado Por diez Profesor Acá Él es el que se queda Él es negativo Cuarenta y dos Y él es el que pasó a dividir A bases iguales en una división Se restan los exponentes ¿Qué significa? Que como este es menos Pasa como más Ochenta y dos Esto hace ver Que la incógnita Cero coma cinco Por diez Profesor Por diez Y acá restando Sale más cuarenta Pero en nomenclatura científica Profesor Esto no debe haber Por lo tanto Le pongo cinco Cinco coma cero Y a este valor Le diría Menos uno Estaríamos restando Porque este es Menor Entonces sería Treinta y nueve Esto sería su respuesta Menos uno Pero si el ejemplo es cincuenta Le pongo cinco Más uno Porque es mayor El número es mayor Lo voy a achicar Entonces más Si el número es menor Para agrandarlo Le pongo menos Eso no te olvides Y el último problema Profesor El último problema Nos dices La D La D Es tres coma seis Por diez A la menos Cincuenta y nueve Entre una incógnita Igual A siete coma dos Por diez A la menos Ochenta y dos Igual Él es el que pasa a dividir Porque él pasa a multiplicar Él pasa a dividir Igual sale cero coma cinco Por diez Él está dividiendo Y si está dividiendo Y si está dividiendo A bases iguales Profesor En una división Los exponentes Se restan Pero el que está arriba Queda igual Y él es el que cambia de signo Más ochenta y dos Entonces Esto es igual a cero coma cinco Por diez Y acá Menos cincuenta y dos Más ochenta y dos Sería más treinta Pero acá Esto profesor Debo ponerlo directamente Como cinco coma cero Por diez Como este Este es un número menor Lo estoy poniendo como mayor Debo restar menos uno Y sería veintinueve Veintinueve Treinta menos uno Veintinueve Ahí está profesor La solución de todo ello Sancho le dijo A Don Quijote Maestro Los perros Están ladrando Y Don Quijote Le dijo Eso es símbolo Que estamos avanzando Adelante amigos Y amigas El Perú Te necesita Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Dino Sánchez